Punta Indio, donde están buscando desesperadamente a Abril Caballes. Esta nena de 10 años que desapareció ayer a las 5 y media de la tarde. Fue vista por última vez en la playa aquí de Punta Indio. Fíjense lo que es el lugar. Es un lugar muy tranquilo, en el que vienen generalmente familias a pasar por ahí el fin de semana, que es un lugar, imagínense, donde no hay señal de teléfono en absolutamente todo el pueblo. Y sin embargo, aquí están todos a la espera de saber algún dato o alguna información que les puedan dar sobre esta nena de 10 años que desapareció, decíamos, en la playa. Ella estaba jugando con su mamá en el balneario. Viven a 30 metros nada más la casa está. Y ella en un momento dice, mamá, me olvidé una muñeca. En ese momento la madre dice, bueno, anda a buscarla, realmente son 30 metros nada más. Todavía había luz del día, era a las 5 y media de la tarde. Y la nena va a buscar la muñeca, pero nunca vuelve. Rápidamente la madre sale a buscarla, la ayuda de los vecinos, pero no tuvo ninguna respuesta, la llamaba y nadie contestaba. Y por eso es que decide hacer la denuncia aquí en el destacamento policial local. A partir de allí empieza toda una búsqueda que está hasta este momento, hasta esta hora del día, que cuenta con distintas fuerzas de seguridad que están trabajando. Desde los bomberos locales hasta los bomberos de Defensa Civil de La Plata, también de Babio, van a ver que incluso llegó la brigada canina de lugares como Urlingam, también de Las Toninas. Están todos trabajando aquí, la DDI de La Plata, que es la UFI 5, la que tiene a cargo esta búsqueda, que es averiguación de paradero la causa en estos momentos. Y hasta ahora no han dado con señales de abril. Su mamá Magdalena realmente está muy mal, está muy preocupada, no ha querido dar notas porque dice que tiene que estar pendiente de lo que pasa con la búsqueda de su hija, está acompañada por los abuelos de abril, también sus padres, que han venido aquí a ayudarla y también a acompañarla, mientras la buscan. Para aquellos que estén por la zona, que quieran también colaborar para ayudar a encontrar a abril, tengan bien presente la foto que han difundido a través de las páginas sociales. Tiene test clara, cabello oscuro, mide 1,30. El momento que desapareció tenía calzas negras y un pullover de la anilla de verde y negro también. Lo cierto es que está muchísima preocupación. No suelen pasar muchas cosas en Punta Indio, nos decían los vecinos recién. Por eso es que también hay tanto movimiento en torno a la búsqueda de abril. Hoy en el balneario era imposible poder llegar a 200 metros. Nosotros estamos, de hecho, a 200 metros del lugar porque los perros todavía están trabajando y se manejan con el viento. Si presienten, digamos, algún tipo de consulfato, alguna presencia de ser humano, ya se despistan y por eso han pedido que las personas estemos aquí, detrás de este vallado, detrás de esta cinta, en realidad, de seguridad que ha puesto la policía aquí de Punta Indio. También está trabajando, por supuesto, la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que hasta ahora no hay novedades y están buscándola por tierra y por agua porque también estaban con motos de agua y con embarcaciones buscando a ver si pueden dar entonces con el paradero de abril de 10 años y, por supuesto, muchísima la preocupación de su familia y también de los vecinos. Gracias.